La crisis económica que vive España se traga a las esperanzas de los dominicanos que fueron a esa nación en busca de mejores condiciones de vida. Como nos cuenta Fernando Marte, las condiciones sociales de los criollos en la madre patria los pone en el dilema de regresar a su país para hacer lo que aparezca. La situación de los dominicanos que han emigrado a España no puede ser peor. Son miles de dominicanos que están desempleados, más del 70% de ellos no tienen empleo. Estamos intentando, o más bien procurando con algunas empresas que nos puedan colocar dominicanos aquí, empresas que tienen inversiones en República Dominicana. Es uno de los proyectos que ya estamos llevando a cabo. De acuerdo al informe del consulado dominicano, en la madre patria residen de manera legal unos 120.000 dominicanos, pero menos del 30% está empleado y devenga salarios muy por debajo de sus gastos. La situación es tan grave que ningún dominicano se atreve a proyectar cuál será su suerte en el porvenir. La situación no está buena y aquí esto no está bueno, aquí no hay nada. Y el que está aquí está deseando irse para su país. Normalmente la cosa no está bien aquí en España, ¿no? Hay demasiada crisis. Hay que salvar por otro lado. El consulado dominicano no da abasto para tantas solicitudes de ayuda. Y en el mes tiene que desembolsar el 18% de lo que produce. El grito de desesperación se escucha por todos los lugares. Yo ahora mismo estoy pidiendo ayuda a los asuntos sociales, porque tengo tres hijos aquí, encima vivo en un piso de Ocupa, y a ver si se arregla esto. Pues sí, porque hay gente que se desespera, ¿no? Y hay gente que no tiene trabajo y lo que quieren es irse para su casa, yo qué sé. Pues sí, hay gente que sí que le está pasando mal. Al imposibilitarse el pago de los pisos que ocupan, muchas familias dominicanas se han dispersado. La realidad es que si los dominicanos no son el segmento de inmigrantes que más padece la crisis económica de España, su situación no es la más deseable. En cuatro caminos, Madrid, Fernando Marte, CDN.